Quisiera abrir lentamente mis venas Mi sangre toda a vertirle a tus pies Para poderte demostrar que más no puedo amar Y entonces morir después Y sin embargo tus ojos azules Azul que tienen el cielo y el mar Vive encerrado para mí sin ver que estoy así Perdida en mi soledad Sombras nada más acariciando mis manos Sombras nada más en el temblor de mi voz Pude ser feliz y estoy en vida muriendo Y entre lágrimas viviendo los pasajes más horrendos De este drama sin final Sombras nada más entre tu vida y mi vida Sombras nada más entre tu amor y mi amor Qué breve fue tu presencia en mi hastío Qué tibias fueron tu mano y tu voz Como luciérnaga llegó tu luz y disipó La sombra de mi rincón Y me quedé como un puente temblando Sin el azul de tus ojos de mar Que se han cerrado para mí sin ver que estoy así Perdida en mi soledad Sombras nada más acariciando mis manos Sombras nada más en el temblor de mi voz Pude ser feliz y estoy en el temblor de mi voz Pude ser feliz y estoy en vida muriendo Y entre lágrimas viviendo los pasajes más horrendos De este drama sin final Sombras nada más entre tu vida y mi vida Sombras nada más Entre tu amor Y mi amor Sombras nada más Sombras nada más